Queridos amigos amantes de la buena música de carrilera, la música del pueblo pueblo, queremos invitarlos a que asistan el próximo domingo 30 de junio al concierto del grupo Las Estrellitas en el parque principal del Carmen de Iboral en las horas de la tarde. Allí estará Virgilina Rendón, una de las voces originales de este legendario dueto, junto a su compañera Luz Dari, ofreciendo al público sus mejores éxitos. El lunes primero de julio también se estarán presentando en el parque principal de Sabaneta, en las horas de la tarde. Acércate y disfruta de esas memorables melodías como Ilusión Marchita, Huellas de Pasión, Mi Consuelo, Lejos de tu Amor, Ratos de Amargura, entre muchas otras que marcaron toda una época en las cantinas montañeras. Las Estrellitas son el dueto femenino más antiguo de Colombia, fundado en 1954 y el único de la época aún vigente. Así que no se pueden perder esta gran oportunidad de asistir a estos dos maravillosos conciertos gratis para todo el público. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!